Hola a todos Alex, ahora estamos en Assassin's Creed Origins, en el DLC de Los Ocultos y vamos a hacernos una misióncita principal que son estas dos, las del DLC, vamos a empezar por esta, las murallas del gobernante Todo el comercio del Sinaí debe pasar por la fortaleza conocida como las murallas del gobernante Rufio ha situado a Ampelius al frente de la fortaleza y este inspecciona personalmente toda la mercancía que entra y sale de la península Pues mira, fíjate donde es What a plot twist Que lo dejé aquí Madwatt está en un punto elevado de las murallas del gobernante, vale Pues habrá que ir para allá Vámonos Lo que quiero ver, que ahora no me acuerdo, como coño era para... porque esto no es Tranquilo tío, relájate Ah vale, con la B, con la B vas agachadito, vale, ok, eso es lo que quería tío Eso era una de las cosas que quería, muy bien, pues venga, vamos al lío Porque va muy bien matar oculto a muchos enemigos Porque son fuertes tío, o sea, hay algunos que aguantan un montón Pero si le matas con la cuchilla, los crujes Vale Senu no está disponible, me cago en Senu, un cojón, si eres... Vale No, no quería hacer eso Ahí hay uno Uy, uy Otro tesoro, otro enemigo Básicamente es para marcarlos, porque si no... Creo que me van a crujir Vale Por allí va a ser más fácil, creo yo, ¿no? Seis tesoros, eh Ojo que igual... Esto es lo mejor Matarlos así Es la auténtica salud Vale, cosas por arriba Y por allí Me tengo que reunir con ese, pero me vendría bien también cargarme a esta peña, tío ¡Al arma! ¡Vora! ¡Vamos! 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 ¡Uy! No desenveneno tanto como me gustaría, eh Y eso que tengo el veneno, en teoría Un momento Alarmas Ya están con las alarmas, tío ¡Qué pesadez! Vaya, habrá sido encendido Me cago en su puta madre ¡Que te calles! Me ha andado por proteger No he hecho nada Me gustaría Ahí tenemos uno, ¿no? Vale, voy a pillarlo Es que los tesoros estos pueden ser cosas Que necesito para mejorar al personaje Entonces Me gustaría pillarlo, la verdad O pueden ser una puta mierda Pero bueno Quiero decir Estas cosas pasan ¡Uuuu! Ese Es de los que me pueden crujir, eh De todas maneras, no hace falta que lo complete ni nada, eh Puedo pillar un tesoro y Le voy a tomar por culo ¡Que te calles ya, hombre! Esto larga la animación Les da tiempo a verme Veinticinco veces Joder Joder, pues sí que está lejos, ¿no? ¡Está ahí! ¡Fora! Entraría en venena esta espada, eh Digo en teoría porque yo no veo que envenena a nadie Que parece que es al revés Que voy a hablar con él y voy a venir por aquí Pero bueno Coméntame Pues no voy tan por encima de nivel, eh De nivel 41 Y esta es la primera La segunda era de nivel 43 Así que Más o menos, eh ¡Dime! Estoy intentándolo, amiga, pero No se puede subir tan fácil A veces no quiere escalar nuestro amigo Bayek ¡Hola! ¡Hombre! Pues sí, hay que venir aquí De todas maneras O sea, que lo que estaba haciendo no está mal He matado gente ahí, así que Bien hecho está Exprime hasta la última moneda Que pasa por el camino de Horus Y a través de esas murallas ¿Cómo lo conoceré? Porque es gilipollas ¿Se viste como sus capitanes? Es imposible distinguirlo desde lejos ¿O es que va con máscara? ¿O va sin ella? ¿Está en el fuerte? Sí Mi compañero entró antes Y nunca llegó a saludar Oh, hay un papiro ahí Espérame en las manos sagradas Si encuentro a tu compañero Lo llevaré allí Está aquí debajo, ¿no? Está ahí Me cagáis en la mar ¿Cómo coño digo ahí? Pues nada Vamos directamente a por el pavo este De todas maneras es lo que os dije Que me quiero centrar en Me quiero centrar en pasarme la campaña Y ya está Debería tener cuidado por aquí O sea, total ¿Qué más da? Ya le metí veintitantas horas Al juego base, ¿sabes? No necesito perder más tiempo Voy a cargarme a este Porque quiero ir por aquí arriba Cuando asesino ya robo directamente Porque tengo la pasiva puesta De cuando jugué Sí Bueno, no Bueno, sí Lo que pasa es que no me ha dado nada Que te mueras un rato, hombre Me regeneró súper rápido, ¿eh? Que claro Nivel alto Ya no es Ya no es solo No es solo el nivel como tal Es el... Mira, ahí hay dos Madre mía, chaval Es también las pasivas ¿Sabes? Por cada nivel Te sube el daño Y la vida Pero también las... Tío, que quema, colega Te ha dejado de contarme historias Vale ¿Puedo cargarme uno de estos? Desde arriba Vale Ah, muy bien Me encanta pelear contra... Veinticinco millones de personas a la vez Joder, macho Lo peor son las flechas, realmente Porque no las puedes... No puedes esquivarlas, tío O sea... O sea, no puedes esquivarlas Si solo tienes uno delante, sí Pero si te están disparando varios Y hay veinticinco millones de enemigos Te crujen, ¿eh? Pero te crujen muy fuerte Se supone que me cuenta con que... Que he matado a uno O... O no me cuenta Será mejor que... Extra el cadáver Joder, macho Hay un montón de misiones, tío Ay, sí Tendría que ir y matar a... Pero, ¿por qué me ves, tío? O sea, ¿por qué me has visto? Si antes estabas de espaldas Y ahora me has visto de puta madre, tío Bueno Tendría que matar a todos los enemigos que pueda En vez de ir directamente a por él Pero es que hay un... Mirad el mapa, tío O sea, no me jodas Entiendo que es una base enemiga y tal Pero igual son un puto huevo de enemigos No sé Y el veneno No sé si lo han nerfeado Puede ser, ¿eh? Porque cuando yo jugué a la campaña Atacabas a un enemigo Y le metías el veneno Si el arma tenía veneno Y... Ya estaría Y ya está, ¿eh? Te habías pasado el juego Vale Voy el primero a por aquel, yo creo, ¿eh? Vale Pero cógete, hijo de puta A la largo Todo lo que pueda matar Bienvenido está Ahí tenemos uno Que me gustaría matar también Puedo bajar por aquí Lol Ah, justamente Me encanta Me encanta Porque justo Se ha girado Cuando le iba a matar Es que es tan bonito, la verdad Toma Ah, muy bien Es que quiero Para hacer Me cago en la madre de Dios Joder, de verdad Pero Uff Madre, el amor hermoso, tío Vale, ya Que no quiero pelear Contra 50 enemigos, tío Y es un nivel 42, tío Es que son Esto si lo ha esquivado, ¿no? Lo voy a gastar en él Porque no quiero que llame a nadie más Madre mía Ay, Dios De verdad Que te estoy esquivando, tío Le estoy dando al único botón Que tengo para esquivar Es que me pones De un mal humor Uy, Dios Muérete ya Jesus Vale Joder Venga, cúrate Gracias Vale, a ver Hay 50 millones de enemigos por ahí Voy a matar a aquel de arriba Y luego damos la vuelta Pues si me cuenta Que he matado a uno De los de antes Creo, ¿eh? Joder, macho Yo eso que usaba Senu, tío Ya habéis visto Que he esquivado Y me ha dado igual Eh, me han cambiado el arma Esta no es la que yo tenía que envenenaba Ahora todo me cuadra Yo tenía puesta un arma que envenenaba Adrenalina Probabilidad de crítico A lo mejor la he vendido Y no me he dado cuenta Es probable Es muy probable Carga instantánea Multiplicador de combo Probabilidad de crítico Pues puede ser que el arma Que yo tenía Al empezar esta DLC Me la han cambiado por esta Y yo la he vendido La que yo creía Perfectamente Perfectamente Yo tenía puesta una de veneno, tío Una de veneno De nivel alto, además Está de nivel 45 Que no llames a nadie, hombre Te calles No le interesas a nadie Macho, ¿cuántos enemigos hay? Por el amor de Jesús Pero sí, ¿no? Sale como... Ah, no, es el escudo Dame un golpe, a ver ¿Qué pasa? Ah, muy bien Que me tiras Ah, muy bien Está guay Vale, en teoría Si te paro con esta Te enveneno Pero he tenido Un arma de veneno Que ha desaparecido Por algún motivo Creo que es eso Que al empezar el DLC Me la han cambiado Y me he comido Una puta mierda Por lo que veo A ver Tú estás muerto Es que si no, tío No me va a dar Vale, tenemos ahí a uno ¿Alguien más por aquí? Tiene un tesoro ahí abajo ¿Está afuera? Estará por abajo, tío Es que La mía para encontrarlo, tú Es que hay un huevo De enemigos todavía, tío Pero, pero sí Ahí Lo malo es que no me han visto Vale Si puedo matar Y si puedo subir Y matar a ese Al instante Pero me van a ver Me lo estoy oliendo ya ¿Puedo matar a estos dos A la vez? Vaya Buenas tardes Ya empezamos Venga Ya empezamos Ala, ya está Y eso que soy Niveles por encima, tío Niveles por encima Y me matan Como si fuera Basurita Basurita A ver Se supone que O macho Lo he intentado De verdad, ¿eh? No penséis que Debe ser aquel solo El que me queda Un momento Si voy a equipo Aumento del daño Cuerpo a cuerpo Esto es el aumento De la vida ¿Veis que hay como 20 diamantes? Parece O sea, parece Que han puesto Cosas nuevas Aquí La hoja oculta Igual, sí Porque yo Esto lo subí Al nivel máximo Y el escudo Veneno al bloquear Sí Jesus Christ Es imposible, tío Te matan Súper rápido Pero Súper rápido Me vendría mejor Ahora que lo pienso En vez de esta Una de esta Regeneración de adrenalina Es que multiplicador De combo Probabilidad de crítico ¿Qué quieres que te diga, tío? Veneno al golpear Vale, es la otra Yo tengo dos Coño Esta es la que yo quiero Veneno al golpear Eso es lo que a mí me gusta Eso es lo que yo usé Durante la campaña Y me fue de puta madre Sí He matado O sea, lo que has matado Se mantiene O sea, los normales no Pero Véame, da igual Bien rápido A ver qué pasa A ver si puedo pillar a aquel Buenas Ay, Dios mío Que te mueras ya, coño Que soy un asesino Y tú eres un soldado de mierda Loco, déjame en paz Nos hemos ocupado del oculto, señor ¿Va a salir por ahí? ¡Saliste, Imi! Tú, chaval Deja de correr Ven aquí Oh, Dios El puto veneno Gracias Soy muy fan del veneno Y ya está Mira qué fácil El veneno además Deja una nube Y cualquiera que entres en venena Veneno, tío Yo estaba convencido Que tenías equipada, tío Como puedes llevar dos Me la tengo que haber cambiado Sin querer Joder Es youtuber Porque te va a asco ver manos Si matas a todo Cristo, tío Además, te hemos puesto la mejora Para que los venenos y fuegos Y demás quiten más ¿Sabes? Hostia Que me ha dado un arco topro, chaval Espérate Luna creciente Legendario Quema ¿Y este? Sueño al golpear Lol Vámonos Vale Supongo que me puedo ir de aquí Ahora, ¿no? A ver ¿Qué habilidad tiene este? Este es el que me gustaba a mí, tío Bueno Venga, ralentizas Y puedes meter unos combazos Que te caguen Perfecto Sí, me voy a ir, ¿no? Porque la idea de su boca era alejarme de aquí Ya, ya te están quemando Porque... ¿Por qué no? Ay, Dios mío Con los ataques que rompen defensa, coño Además tengo puesto eso Que cuando matas a alguien con veneno Como que el veneno se expande O no sé qué O sea, me lo puse todo para veneno Cuando me pasé el juego Porque me molaba un montón Vale Listo Esta es secundaria Pero principal es la siguiente El sol del atardecer Y está en el otro lado Muy bien Vale, podemos hacernos TP aquí Y de aquí irnos para el otro lado Listo, coño Me estaba volviendo loco, tío Es que digo Estoy convencido De que me he puesto lo del veneno Pero claro Como te puedes equipar dos armas Seguramente le di al botón derecho Sin querer Del D-pad Y cambié de arma Y no envenenaba yo ¿Qué está pasando, tío? Porque eso del combo Me da como un poco igual a mí Yo quiero quitar mucho Y ya estaría Me pillo el camello Y nos vamos para allá Que de nuevo Igual me viene bien No Ahí Hola, amigo Camelleemos juntos Para allá Esos eran malos Probablemente Esto era como para hacer fotos O algo así, ¿no? ¿Cómo es que tengo un tesoro de allí? What? Ah, pues no No son malos ¡Ay, Dios! Déjame Déjame tranquilo Copón Se maneja mejor Que el caballo, tío Rota mucho más fácil Perfecto Pues mira No usé camellos En el juego normal, ¿eh? Empecé y me puse el caballo Y no me lo cambié En ningún momento Porque realmente es Si no sé Es un medio de transporte Nada más No es que establezcan Ningún vínculo afectivo Con tu caballo Puedes cambiarlo En cualquier momento O pillar otro Entonces El caballo funcionaba Y ya está Nueva región Vale Seguro que no hay ningún Tiene que haber aquí un Ah, vale Ahí está Ok Vale, vale Está más lejos Supongo que al matar A sus tres tenientes El malo maloso De la zona vendrá Se verá forzado A venir aquí Porque está en Roma Digo yo Arsinoe Arsinoe Coño Hola amigos Pero aquí agachaos Valle Nuestro héroe Justo a tiempo Planificamos un asalto A Petamos El masón de Rufio Petamos El responsable del saqueo Sí El templo desaparecerá Y la pirámide también A Petamos No le importa No se lleva esto de construir una pirámide Para después deshacerla Ha contratado a Navateos Para que hagan el trabajo sucio de Rufio Hueca desalmado Entregaría a Amon a Roma Como esclavos Si pudiese Está robando las cosas La gente necesita monumentos Y lugares sagrados Si desaparecen El espíritu de la gente Quedará oprimido No te preocupes amigo Si acabamos con Tamos Rápidamente Tamos Voy a por él Infíltrate Uy eso no me gusta Acabemos con Tamos Es la mejor oportunidad Para matarlo Lejos de su campamento Debemos acabar con él Vale tío Si lo matamos Seremos leyendas Lucharé a tu lado Con todo mi ser Silencio No te distraigas Vale Supongo que hay que entrar Por ahí ¿no? Ahí se ve un agujerico Así que asumo Que hay que entrar Hola Buenas tardes Están muertos Que te calles hombre Vale Está por aquí ¿no? El pavo este Si Es consciente De que le voy a partir La puta cabeza No está aquí Nec Nec Tiene superpoderes Ha muerto Está muy muerto Estoy bien No estoy muy puesto En cómo funcionan Estas cosas Pero me parece Un poco extraño Necesito Necesito diamantes Necesito diamantes De esos Para mejorar Los últimos niveles Hola Creo que eso Es un pasillo Para escapar Es increíble Debe de haber un faraón Enterrado aquí abajo Una cámara oculta De nuestros antepasados Excelente ¿Verdad? Busca el tesoro Así financiaremos Nuestra cauda Busca el tesoro Y paso de él Madre Den puzles Un proyecto fallido De Tajarca En honor del faraón A Menese La leyenda dice Que una roca sagrada Cayo del cielo Tajarca estaba buscando Fragmentos de la roca Se rumorea Que están guardados En la pirámide Me encantaría Encontrarlos Habano los llama Fragmentos de las estrellas El portador De una espada Hecha con esos fragmentos Sería muy poderoso Me encantaría Verde empuñar Un arma así Valle Los romanos No deben conseguir Esos fragmentos Serán de Será algo del edén Y todo eso Simplemente serán Trozos de meteorito Y cosas así Supongo que la idea Es subir esta O sea Bajar esta Para que la otra Se mantenga Digo yo No Vale Creo que primero Hay que bajarlo O sea Al revés Primero hay que subirla Tengo la sensación Entonces Me parece Si conmigo Esto se queda aquí abajo Perfecto Bueno Alejandro Supongo que la idea Es Dejamos esto aquí ¿No? No puedo escalar Como tú Valle ¿Ves? Ahí está Vale Venga Sube Anda Listo Vale RT La putada Son los otros Que los tengo abajo Ahora Pero bueno Por los dioses Está funcionando Está funcionando Es una puta cuerda Colega Ahí son dos pesos Solo sabes tú De vamos De esto hay un puzzle Exactamente igual En el juego base Porque ya lo hicimos Vamos Con esto cinco Tío Bueno A lo mejor No son los cuatro Y yo Y ya está Porque luego Yo puedo subir Andando Venga ¿Estás? Wow Sin ti no lo habríamos conseguido Sabes como funcionan Un par de poleas Espectacular No serás un genio Valle No serás un puto Cientéfico Quiero los dólares Para ir mejorando Las armas Obviamente Ah vale Vale Botón derecho Esto si me acordaba Me ha pasado nada Hombre Vamos Eni Ya me he enfrentado A Tamo Sirvia Roma Si Sé que también Trabaja para Cleopatra Rufio es el general Quédate en la plataforma Yo la subiré Era desde el lado Vale A ver ¿Dónde está conectada? He quitado eso Desde que no veo Tío Ah coño vale Joder que no lo veía Bueno al menos esta misión No es matar Y ya está tío Algo es algo ¿Se va a subir o se van a equilibrar? Se van a equilibrar Ahí hay algo Vámonos Dámelo todo Completemos esta misión Y ya está Ahora que lo pienso No sé cuánto llevo Tío Creo que llevo ya demasiado No lo sé Es que Me da rabia tío Este programa El de NVIDIA No te dice cuánto tiempo llevas Eso me da mucha rabia ¿Estás bien? What the fuck ¿Qué has encontrado? Un pergamino No son los objetos sagrados Que esperaba Salgamos de aquí Madre mía Ha sido directo esa puta pared Yo ni la había visto Coño Coño están haciendo aquí Me cago en Dios Una batalla más Antes de ser libres Ah no puedo usar la seno aquí Calla ¡Muere rata! Madre Le ha quitado vida Y se ha recuperado Algo así Me ha quedado como pillada En la de esta Listo Pillamos el barco ¿No? Supongo Esa es la idea Pero vamos Que el tío no estaba Va corriendo su posición Quédate con el pergamino No significa nada para mí Quizá tú saques algo de ahí Reuniré a los rebeldes Para dirigir el ataque Contra Petamos Morirían demasiados inocentes Lo haré yo solo Como quieras Llueve sobre él Como el alma del cielo Venga pues Un misterioso poema Exploraré más tarde El templo de Thoth Amigo Esta es la que tenemos que hacer Esto va a pasar el tiempo Cuando te sentabas Vale A ver Nut Diosa de la noche Escupió una bola de fuego Que impactó en la tierra Metal celeste Más fuerte que la fuerza Convertido en dos dagas Por Ptah Dios de las forjas Ptah Preguntó a Ra ¿Dónde las escondo? La luz te mostrará el camino Dijo Ra Y Ra le entregó Un contenedor de luz Un contenedor de luz El cristal de Thoth Llevó el cristal al templo De Thoth Y lo ocultó entre las raíces Del árbol de la vida Nacido de su templo Para que nadie indigno Lo encontrase Vale Se pueden ver En la pantalla de inventario Muy bien Pues paramos aquí Lo dejamos aquí Y en el siguiente vídeo Hacemos la misión esta De De la historia Y básicamente Hemos visto Toda la zona nueva Que es pequeñica Pero vamos Tiene sentido No sé por qué Tengo esto completado Lo tenía completo No mentira Este No sé por qué Este tesoro Lo tengo completado Si no he venido aquí todavía Pero bueno Hay que venir a Hay que pillar eso Y venir para acá De hecho Mira voy a hacerme el viaje rápido A esta city Para dejarme la lista Y en el siguiente vídeo Completamos Completamos esta misión De momento este DLC Es bastante meh Eso había leído Eso había leído Que este DLC Es bastante meh El primero Que simplemente Nada Mata a esta gente Y ya estaría No hay mucho más En temas de historia Pero bueno Lo dejamos aquí Y en el siguiente vídeo Continuamos No hay mucho más